Olvidar tu cuerpo por aquí, te siempre daré sin decir, solo ¡A ver, cántela! Eres tú quien me ilumina, mi pegue de tu visita Y en recuerdo esa ilumina, de gozar y gluñeará En los momentos más difíciles, justo tuve ser mal En nuestro amor ya no hay secretos, salen todos los dos Y deja afuera, amarse en los cielos ¡Vuelve quien la está contigo! ¡Ven y calma esta ciudad! ¡Vuelve sólvame! ¡Ven y calma esta ciudad! 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 ¡Ven y calma esta ciudad!